Hoy nos hemos venido hasta el santuario de la Virgen de Montserrate en Fornoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana el que tenemos por delante con numerosas romerías en muchas de nuestras localidades del Bajo Aragón Histórico. Así que vamos a ver qué fin de semana nos espera y les adelanto que traigo buenas noticias, porque a pesar de que ahora tenemos cielos particularmente nubosos, sí que es cierto que esperamos algún chubasco débil y aislado, muy localizado también, recálculo de débil y aislado, en cualquier punto del territorio. Va a ser más bien anecdótico y ya de cara, como decimos, a el final de esta tarde, se irán abriendo los cielos. Mañana más de lo mismo porque amaneceremos con cielos soleados y despejados en todo el Bajo Aragón Histórico y eso sí, por la tarde vamos a tener precipitaciones débiles y aisladas, muy localizadas, lo vuelvo a subrayar, muy localizadas, que serán además de anecdóticas, ya que en gran parte del territorio lucirá el sol y tendremos temperaturas además muy agradables. Las máximas se situarán en torno a los 24 o 25 grados y lo que habrán notado ya es que las mínimas llevan ya varios días subiendo y se sitúan en torno a los 10 grados. El domingo día inmejorable, despejado, soleado, sin riesgo de precipitaciones, con unas temperaturas en torno, como decimos también las horas centrales del día, en torno a 25 grados. Así que ya ven, un fin de semana, la verdad que ideal para hacer cualquier actividad al aire libre y por supuesto para asistir a estas romerías como la que se va a celebrar precisamente aquí, en este santuario de Montserraté, que además hay que decir que es una reivindicación de todos los vecinos, pues que de hace décadas ya que se actúe de una vez en la consolidación de esta joya del arte barroco que tenemos aquí en la comarca del Matarraña. Y ya les adelanto que la semana que viene va a comenzar con temperaturas preveraniegas, que se van incluso a acercar a los 29 o 30 grados en alguno de los lugares del Bajo Oragón Histórico, pero no se fíen, así que nos despedimos con un refrán que dice que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Que pasen un feliz fin de semana.